Aclaración A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudoacadémico, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. Antes de ir al tema central del día de hoy, la razón principal por la cual le dieron play a este video, a todos los seguidores de este humilde canal les quiero aclarar y pedir disculpas rápidamente, ya que como sabrán aquellos que siguen regularmente el contenido de este humilde canal, el último video, el de la trinidad de Toy Animation, estaba programado ya para hace dos semanas atrás. No obstante, debido a que quería subir el video de las plataformas de anime, lo retrasé por una semana más, o sea, el viernes pasado se tenía que publicar. No obstante, le di una miradita rápida ese mismo día y me percaté que hubieron varios errores en cuanto al audio de ese video. No me percaté en ese momento, parece que al renderizar el mismo hubo un error en el programa o algo así, por lo que ese video quedó con grandes defectos. Por suerte, como dije, le di una miradita el mismo viernes y posteriormente volví a reeditarlo en algunas partecitas para que quede el resultado que tuvieron el domingo pasado. De nuevo, mil disculpas por eso, pues bueno, ya aclarando eso, vamos a lo que te truje. Yo me enteré de esta noticia gracias al trailer que publicó en su canal el amigo Ani Dublata, ya que por cuestiones laborales y por como también seguramente sabrán, estamos creando contenido prácticamente de forma muy continua. Cuando se anunció esto a través de Canal 5, yo no estaba enterado. Y ciertamente sí fue inesperado, fue sorpresivo, debido a que como sabemos, los canales de televisión de México, tanto como Canal 5 como Azteca Televisión, en los últimos meses han como mezquinado al anime de su programación. De hecho fue hace muy pocas semanas donde Azteca Televisión volvió a retransmitir los animes que ya emitió anteriormente, pero los fines de semana. Y bueno, sorpresivamente, Canal 5 de México también retoma el anime en su programación, pero con dos títulos totalmente inesperados, ya que a partir de este lunes 16 de marzo, este canal mexicano comenzará a emitir nada más y nada menos que la serie clásica de Yu-Gi-Oh! y el nuevo anime de Bakugan, sí, aquel que se viene emitiendo desde el año pasado en Cartoon Network. Y este lunes 16 se presentarán ambos animes en forma de un preestreno. Tengo entendido que ahí esa fecha, ese día, es un feriado, por lo que la mayoría no trabajará y podrá disfrutar de ambas series. Ahora bien, convengamos que ambos títulos, a pesar de que Yu-Gi-Oh! sea uno de los consentidos o inclusive, podemos decir, clásicos de la era dorada del anime, no es que sean muy llamativos para quienes conforman la comunidad de la animación japonesa en Latinoamérica y por sobre todo la de México. No estoy diciendo que ambas series no sean importantes o buenas, sino todo lo contrario. No sé si me explique, pero sí, hay algo detrás de la llegada de estos dos títulos a Canal 5 de México, pero de lo cual hablaremos más adelante. Por ahora, es todo lo que uno puede decir con relación a la noticia confirmada por parte directa del canal. No más nos queda alegrarnos por aquellos hermanos mexicanos quienes son simpatizantes de estos dos títulos y quienes tendrán la oportunidad nuevamente de disfrutarlo a través de sus pantallas. Ahora bien, como nos damos cuenta, ambos animes tienen algo en común. Son, por decirlo así, animes comerciales que buscan vender merchandising específicos. Creo que eso lo entenderá la mayoría. Ahora bien, antes de ir a la razón por la cual estos dos títulos de anime llegaron a este canal mexicano, quiero dejar nuevamente bien en claro un asunto, aunque ya lo he repetido en varios videos anteriores. En ningún momento este servidor se ha considerado una especie de periodista, ni mucho menos este canal es un medio de comunicación formal en cuanto a animes se refiere. Generalmente las noticias que traemos en los videos aquí son aquellas que están confirmadas o de las cuales se están hablando con mucha fuerza. A partir de ahí, uno hace algunas averiguaciones o usa solamente el raciocinio para sacar conclusiones al respecto o realizar algunas hipótesis que podrían concretarse o no. No obstante, a pesar de que este humilde canal no tenga una gran cantidad de seguidores, con el poco trabajo que ya he venido realizando en estos años, tengo la gracia y bendición de conocer gente relacionado a la industria en Latinoamérica, tanto en el doblaje como en otros aspectos. Por lo que de esta manera me puedo enterar de algunas cosirijillas. Algunas cosas lo comparto con ustedes, pero otras evaluando las situaciones y por sobre todo buscando que se concreten estos, no los comento para no truncar las negociaciones. Muestra de eso es por ejemplo el tema del doblaje latino de Boku no Hero Academia, del cual yo ya tenía conocimiento hace un año que Funimation quería hacer un doblaje latino y que este año se está concretando aparentemente y que lo confirmó en un comentario el mismísimo actor de doblaje, mexicano Rafael Escalante. Como dije, a veces, viendo algunos elementos en cuanto a la información, elaboró ciertas hipótesis que se pueden concretar o no. Como fue el caso de Anime Onegai, que cuando se anunció el lanzamiento de esta plataforma y vi a Ale de Linai, supuse que Televisa tenía algo que ver y lo cual fue ciertamente así. Ahora bien, en cuanto a la llegada de Yu-Gi-Oh! y del nuevo remake de Bakugan, lo que me compartieron, lo que me dijeron por ahí, de lo que me he enterado de forma extraoficial, por decirlo así, porque obviamente la gente encargada no va a confirmar o desmentir esto, es que ciertamente no es que Canal 5, o sea Televisa, sea el que se haya interesado por traer a ambos animes. De hecho, hoy en día, el interés más alto en cuanto a animación japonesa por parte de Televisa, todas las opciones van para Bit. Canal 5, hoy en día, cumple otra función dentro de esa empresa. Lo que pasó, aparentemente, es que ambos títulos de anime llegaron a través de una misma empresa, la cual concretó con Televisa la transmisión de estos, pero que no es la distribuidora directa de ambas. Voy a tratar de explicarme rápidamente. Yu-Gi-Oh! hoy en día pertenece a 4K Media, una empresa estadounidense, mientras que Bakugan, este nuevo remake, su distribución en el continente, pertenece a Nelvana, una empresa canadiense. No es que Televisa haya contactado directamente con 4K Media o con Nelvana para adquirir los derechos de transmisión de ambos títulos, sino que fue a través de un intermediario, una empresa que busca sacarle provecho a eso y de la cual, debo confesar, que no me comentaron el nombre de la misma, pero que está buscando hacer un conjunto comercial para que ambos títulos que notoriamente tienen como fin vender merchandising específicos esté llegando nuevamente a televisión. Y lo que está pasando a Canal 5 fue eso, se concretó un trato donde esta empresa buscó colocar a ambos animes en la programación de este canal mexicano. Aprovechando dos cosas específicamente, que el nuevo remake de Bakugan, el cual se viene transmitiendo en Cartoon Network desde el año pasado, está siendo un éxito comercial en los Estados Unidos, específicamente dentro de los niños. O sea, que está vendiendo muchas mercancías ahí. Y Yu-Gi-Oh! como sabrán aquellos fanáticos de esta franquicia, en este 2020 está cumpliendo 20 años. El año pasado anunciaron que iban a lanzar un anime especial en conmemoración de eso y que en las últimas semanas se confirmó. Llevará por título Yu-Gi-Oh! 7. Timmy S Entertainment y Konami, actuales propietarios de todo lo concerniente a la franquicia, están buscando reempujar a esta franquicia a nivel mundial. Y como lo recordarán aquellos que regularmente siguen este humilde canal a fines del año pasado, se confirmó que Yu-Gi-Oh! Brains, la sexta entrega de esta franquicia, la más reciente por decirlo así, se está doblando actualmente en México. Por lo que teniendo en cuenta eso, esta empresa en cuestión está siendo de intermediario para que ambas franquicias estén llegando como un combo a Televisa. Y ojo, que este canal mexicano no sería el único objetivo, sino que también se está buscando que lleguen a televisoras locales de diferentes países. Esto es lo que me pude enterar, lo que me comentaron por ahí. Así que como dije, no es que Canal 5 haya nuevamente levantado su interés hacia el anime. Simplemente llegó a un trato comercial con esta empresa que está haciendo de intermediario para que ambos animes lleguen a su programación. Ahora, hablando con algunas personas quienes también se enteraron de este tema, muchos están diciendo que sería una empresa de juguetes o de videojuegos la que está actuando de nexo entre ambas franquicias y Canal 5. Algunos mencionan la posibilidad de Konami, mientras otros también dicen que podría ser la empresa Hasbro, quienes quizás estarían buscando la posibilidad de distribuir las mercancías de ambos animes en Latinoamérica. De hecho, Hasbro, de hecho, ambas empresas tienen antecedentes de que ya han realizado tanto videojuegos como diferentes juguetes y otras cosas relacionados con ambas franquicias, por lo que esa idea no sería tan descabellada, pero ojo, estas son meras especulaciones. Yo también comparto esta supuesta idea, pero también no dejo descartado que quizás la empresa que esté detrás de este asunto sea nada más y nada menos que la mismísima Cartoon Network. Y ustedes dirán, ¿por qué piensas eso, Raven? Y yo les diré, pues miren, excluyendo a Dragon Ball Super y Capitán Tsubasa animes, que por su solo nombre acarrean una gran cantidad de fanbase. En cuanto a animes se refiere, Cartoon Network en los últimos años se caracterizó por traer series orientales que más apunten al público infantil, a los más chicos de la casa y que directamente busquen que estos compren mercaderías de estos títulos. Pokémon sigue estando ahí, creo que una de las series de Bait Blade también se transmitió por Cartoon Network y también la olvidable Digimon Fusion. Actualmente Cartoon Network aparte de ser el canal número uno en Latinoamérica para público infantil en diferentes países como también a través de internet tiene una tienda oficial donde distribuye mercancías de todos los títulos que tienen su programación como también brinda diferentes aplicaciones con videojuegos relacionados a los mismos títulos que transmite. Y como sabrán seguramente Cartoon Network mantiene un lazo comercial muy fuerte con Televisa. Inclusive tenía entendido que Televisa tiene ciertas acciones en Cartoon Network. No sé si en la actualidad sigue siendo así pero eso es lo que sabía. Por lo que quizás puede ser ¿por qué no? Cartoon Network sea la mismísima empresa que está haciendo de Nexo para que 4K Media y Nelvana estén teniendo vidriera primeramente en este canal mexicano como una especie de prueba para ver cómo le va en sintonía a este combo de animes y posteriormente llegar a otros países donde Televisa y Cartoon Network tengan buenas relaciones. Pero ojo estas sí son meramente especulaciones mías hipótesis muy pero muy particulares que se podrían concretar o no. Pero suponiendo que fuese así esto se confirmaría de una sola manera que alguna de las series de Yu-Gi-Oh en un futuro llegue también en las pantallas de Cartoon Network lo que me hace pensar seriamente que el doblaje latino de la sexta entrega de Yu-Gi-Oh o sea Yu-Gi-Oh Brains puede que se esté realizando para este canal específicamente o para otro canal de televisión infantil no precisamente para Netflix como se venía manejando en los últimos meses. Pero repito nuevamente esto es solo una especulación muy personal. Pues bueno es eso solamente lo que quería compartir con ustedes espero sus opiniones al respecto en los comentarios que esperan de la llegada de Yu-Gi-Oh y del remake de Bakugan en Canal 5 de México tendrá buena sintonía o no se extenderán a otros países que teorías tienen al respecto estaré leyendo cada uno de sus comentarios y bueno hasta aquí este video totalmente improvisado que lo teníamos que hacer por la relevancia de la información si les gustó por favor denle pulgar arriba y compartanlo para que más gente lo vea síganos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook donde subimos contenido alternativo de forma muy regular y como siempre me despido invitándoles a darle un vistazo a videos anteriores que seguro van a ser de su agrado me llamo Raven y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Gracias.